Música Solo las personas mas heridas Música Pueden ser grandes líderes Música Su pueblo No lo llamó general O rey Lo llamó Kukulkan El dios serpiente emplumada Matarlo Arriesgaría una guerra eterna Conquistará El mundo de la superficie Música Saben lo que murmuran Han perdido a su protector Este es el momento De atacar De atacar Les mostraremos Quienes somos Música 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 ¡Suscríbete!